Música Previo a iniciar todo el proceso de la técnica de in vitro, se debe de realizar la esterilización del medio, frasco, nutritivo, donde la semilla realizará todo su proceso de crecimiento durante un mes. Música Posterior, los medios son llevados al área del corte de tejido. Música Nos encontramos en el área del corte de tejido donde realizamos todas las etapas de la técnica para la obtención de lo que es una planta in vitro. ¿Cómo realizamos nosotros esto? Bueno, del material que previamente fue seleccionado en las parcelas élite, se siembra en un cantero y obtenemos la yema a picar. Esta, o yemas laterales, esta mediante protocolos que nosotros ya conocemos y tenemos bien establecido, realizamos el establecimiento de ellas, que es la primera etapa de la técnica de cultivo in vitro. Posterior a ella realizamos lo que es la etapa de multiplicación, que consiste en que las plantas se me van multiplicando en una, dos y más plantas. Estas etapas las realizamos seis veces, que son las etapas de multiplicación, que consiste en la etapa in vitro. Y la última etapa del laboratorio es la etapa de enraizamiento, donde ya tenemos una planta ya bien definida, con su tallo, su soja y sus raíces. Después de esta etapa, la etapa, las plantas pasan al lavado de ellas y posterior a separarlas. Y pasa a la etapa de aclimatación, que es en vivero. Estas serían todas sus etapas que conllevan la planta de in vitro dentro de un laboratorio. Cada una de las plantas de técnica de in vitro tiene un proceso de un mes. En este periodo, las plantas obtienen un buen desarrollo y crecimiento óptimo, con una luminosidad adecuada, humedad y temperatura. El medio que nosotros le aplicamos va dependiendo de las etapas, ¿verdad? Está en la etapa de establecimiento, donde llevan hormonas para esa etapa, medio nutritivo o gel agarosa, que es el único objetivo de la gel, es que sea de sostén para planta. Y tiene macromicronutrientes, azúcar, azúcar que es una fuente de energía para la planta. Igualmente está en la etapa de multiplicación. El medio nutritivo en todas las etapas de laboratorio es indispensable. Pues de eso es que depende el desarrollo y el crecimiento de la planta. ¿De cuál es la diferencia? Son las hormonas. Pues unas hormonas son las etapas de establecimiento y otras hormonas son las etapas de multiplicación y posterior las de enraizamiento. Dependiendo del objetivo que nosotros tengamos en la planta, esas son las hormonas que nosotros aplicamos. Lo que hacemos acá es trasladar todos los frascos, todas las plantas que han pasado por su etapa de corte, ya sea en etapa de establecimiento, multiplicación o etapa de enraizamiento. Terminando esta etapa, las plantas se trasladan a este cuarto, donde lo que necesitamos de esta área es que las plantas se puedan desarrollar, tengan un crecimiento y un desarrollo óptimo. ¿Cómo logramos esto? Bueno, controlando lo que son la luminosidad, la humedad y la temperatura. Y algo muy importante es la sexia, garantizando que esta área se encuentre en perfectas condiciones, libre de suciedad o cualquier patógeno que nos pueda influir en el desarrollo de la planta. ¿Qué es lo que hacemos nosotros para identificar las variedades y no hacer una mezcla de ellas? Además de realizar el corte de tejido y sembrarlo en su medio nutritivo, lo que hacemos es una identificación de las plantas y lo vamos etiquetando o rotulando de acuerdo a la variedad. Por ejemplo, estos colores nos identifican la variedad que tenemos. Si es rosado, es plátano de la variedad hawaiano, naranja de la variedad cuerno gigante, o verde o amarillo de la variedad sensa tres cuartos. Además, se le brinda a cada bandeja, se le pone su debida información de todas las etapas que lleva por cada fecha y también se identifica con el operario o el compañero de trabajo que realiza la etapa. Esto es para garantizar que todas las etapas que lleva estas plantas se realicen en su tiempo óptimo. Cada etapa es de un mes, entonces se retula cada vez que se hace su corte, en qué día, qué fecha la realiza, para posteriormente saber cuándo se debe realizar su siguiente corte. Bueno, nos encontramos aquí en un vivero de aclimatización que se le realizan a las plantas. Aquí vemos que están segmentadas. El compañero nos hablará acerca de cuál es el objetivo principal de este lugar. Ok, este es un vivero de aclimatación de plantas de musácea, de plátano. Esta es la fase final ya de la producción de las vitro plantas. ¿Qué es lo que queremos acá? Nuestro objetivo principal es que las plantas sean aclimatadas al ambiente natural, a la luz solar, a las adversidades del ambiente, de campo. Es la fase donde vamos a endurecer las plantas para que ellas tengan una mejor adaptación en el campo abierto. Esta es una planta que tiene aproximadamente unas cuatro semanas, cinco semanas de estar acá. El periodo completo es de cinco a siete semanas, dependiendo del cultivar que estemos trabajando. Por lo general, seis semanas es suficiente para que alcancemos una planta de 25 a 30 centímetros, con cuatro a seis hojas verdaderas, con un sistema radicular bien desarrollado, y que estén en condiciones óptimas para que sean establecidas por nuestros productores en las parcelas de campo. Acá nosotros, la primera fase es, inicia, las actividades previas inician con el llenado de bolsas. Este llenado de bolsas es un sustrato artesanal que nosotros elaboramos acá en nuestra institución, que es tierra agrícola, fértil, la enriquecemos con lombriz humus o abono de lombriz. Le echamos cascaría, pueden ser dos tipos de cascaría, una cascaría quemada y una cascaría cruda. Si utilizan cascaría cruda para elaborar sustrato, les recomiendo que hagan un proceso de compostaje o desinfección, porque algunas veces las cascarías, ustedes saben, el arroz es un cultivo que está en un ambiente bastante húmedo, y puede traer algunos hongos a nuestro sustrato, que después van a perjudicar a nuestras plantas, cualquier tipo de plantas que vayan a trabajar. Así que si trabajan con cascaría cruda, les recomiendo que hagan un buen proceso de desinfección o un compostaje por medio de una solarización. Una vez que están acá, pasan un manejo fitosanitario y un manejo con un plan de fertilización. Le aplicamos fertilizantes edáficos, fertilizantes foliares, que nos garantizan un buen desarrollo de la planta. Aplicamos nematicidas para control de nematodos y para control de insectos, para que vaya una planta totalmente sana a campos libres de plagas y enfermedades. Vemos aquí que hay cada segmento de cada planta. Explíquenos un poco, ¿cómo están segmentadas? Ok, primeramente, esta planta que tenemos a este lado ya tiene unas tres semanas de haberse sido establecido, tres o cuatro semanas, porque inicialmente ponemos toda la bandeja llena con plantas, plantas pequeñas que vienen de la fase de cámaras térmicas o en bandeja, ahí las vamos a ver posteriormente, cómo las establecemos. Y después de tres semanas, ellas comienzan a competir por luz. Entonces, las separamos y ponemos cuatro plantas por bandeja. Eso nos permite que haya un crecimiento uniforme y que las plantas no estén en competencia. Todos los lotes de nuestras plantaciones tienen esta etiqueta. Nosotros etiquetamos el lote para que no sea confundido por los operarios de vivero y garantizar que estamos entregando la variedad que el productor nos está requiriendo o nos está solicitando. Posteriormente, vamos a hacer algunos tipos de control de insectos, que aquí tenemos muchos insectos masticadores. Aunque nosotros trabajamos con una mayasaran, siempre hay mariposas que se pasan y depositan sus huevitos y esto eclosiona, ocasionándonos unos poquitos de problemas. Entonces, tenemos un control de insecticidas, también un control de plagas y enfermedades. Posterior, ya a las seis semanas, siete semanas, que ya están listas, viene el productor y se les son entregadas, se les transportan, ellos traen sus medios y ya están listas para establecerse en campo. Eso sí, si trabajan con vitro de planta, les recomiendo un buen sistema de riego nuevamente y les recomiendo un buen plan de fertilización y manejo. ¿El sistema de riego, ya que lo mencionó, debe ser constante o cómo? Musasia es exigente en agua. Entonces, por eso es que muchos productores toman la decisión de sembrar en la época de invierno para aprovechar la época lluviosa y después se quedan suplementando agua por medio de riego. Les repito, les recomiendo el riego por aspersión, por mini aspersión, es muy bueno. Es cierto que es un poco más caro, pero es el que hace el mejor uso eficiente del agua, tiene una muy buena cobertura a la hora de regar y va a obtener muy buenos resultados. En el caso particular, de acá, nosotros tenemos un riego por microaspersión, que es elevado. Estos microaspersores tienen un sistema de antigoteo para que no perjudique la planta por salpicadura y garantiza un riego bastante homogéneo. Regamos por intervalos de cuatro horas, de tres horas, dependiendo de cómo están las condiciones ambientales. En el caso de invierno, bajamos los riegos, dependiendo de la humedad o la época lluviosa, cómo están las lluvias y cómo están nuestras bolsas. Estamos monitoreando constantemente lo que es la humedad y la temperatura, porque también tenemos que regar si hay mucha temperatura para bajar la temperatura y no afecte a nuestras plantas, tanto en cámaras térmicas como en viveros. ¡Gracias!